¿Usted sabe cómo encontrar el éxito en la vida? ¿Cuál es la receta para el éxito? De todo eso vamos a hablar hoy día. Aquí están los maestros Pinto Paredes y Angulo, con éxito seguro, porque ellos siempre están trabajando. El aplauso para ellos. Vamos a hacer algunos trabajos en este colegio y espero que ustedes cuiden su conducta. Te pregunto, te pregunto, a propósito jefe, te pregunto cuando era niño, te pregunto que estudiaba en un colegio muy malo, te pregunto tan malo que no pasaba en la lista. ¿Qué pasaban? Te pregunto que pasaban la tonta. Y tonteábamos toda la tarde, me acuerdo yo. Yo te voy a dejar tonto. Oiga jefe, si el colegio mío y era usted, era tan pobre, pero tan pobre, que no teníamos ni recreo, teníamos que llegar jugados de la casa. Compórtense, compórtense y cuidadito con lo que hablan. Todo correcto jefe, todo correcto jefe. Buenas tardes. Buenas tardes, soy la señorita Vilma. Yo soy Pedro Picapiedas, te pregunto mucho gusto. Estoy ubicado, hermano. Somos la empresa Angulo que hace los trabajos como ninguno a sus órdenes. ¿Usted es la directora? No, soy la profesora de astronomía. Mira, pero yo con usted pasaría en la luna nomás, señorita. Yo voy a hacer ver las estrellas. ¿Y a mí qué me va a hacer ver, jefe? Explícate. Señorita Vilma, ¿tiene algún desperfecto? Pero jefe, ¿cómo se le ocurre que estás ciego, mi hija? Explícate. Sí, mira, hay que hacer varios arreglos en los baños. Ajá. Para empezar, no sale agua. Y al terminar, tampoco, mi hija. Debe ser alguna falla de los tubos. En los tubos está la falla, muchacha. Claro, jefe, a lo mejor el Quintalol tú, a lo mejor no es tú. Y si es tú, ¿qué motivo tú? Porque si es tú... A trabajar, a trabajar. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A trabajar? ¿A trabajar? ¿A trabajar? Sí, David, va. Mientras el personal trabaja, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el ramo suyo. La gastronomía de las enchiladas, ese bebé de cucharada. No, no, gastronomía. Le falló, le falló. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Oye, Paredes, ¿qué me pinto? Dime, ¿cómo te iba a ti en el colegio, Paredes? Pero, 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 no, no, no mata, que me echaron. ¿Por qué te echaron, Paredes? Pero me pillaron copiando el examen de gimnasia. ¡Soy chacotero, Paredes! Sí, chicos, cuido de chacotero, chacotero. Ya, 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 vamos a ver las llaves de paso. Pero yo paso, Pinto. Pero, ¿cómo pasas, Paredes? Yo paso. Pero, ¿qué se habrá metido este par de inútiles, digo yo? ¿Qué hacen ustedes sentados ahí y no están trabajando, ah? Pero, 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 ¿estamos esperando a que empiece la reunión, jefe? ¿Qué reunión? La reunión a que nos citaron, pues, jefe, mire, ahí dice, Clarito, hoy, reunión de maestro. ¿Qué te parece? Pero el cierto pinto. ¡Ubíquese un día de maestro! El aplauso para ustedes, maestro, estuvieron bien, me gustó el chiste de la lista y de la tonta.